Good friends, compañeros, estamos aquí en otro tutorial más de creación de mapas Este es más cortito, ya que os vamos a enseñar una cosa muy sencilla Que es sobre el tema de las cabezas, las cabezas personalizadas que todo el mundo conoce, ¿vale? Ya deberíais conocerlo, pero en cualquier caso vamos a enseñar el comando Y vamos a enseñar algunas de ellas que vamos a usar, por ejemplo Vamos a poner cámaras de seguridad en esta zona, así que Lo que tenemos que hacer primero es copiar Un momento, voy a coger el comando Bueno, es una tag, en realidad Es school owner, ¿vale? Es la tag, es school owner Vamos a poner así Y a poner arroba P Para tenerlo directamente Y así ¿Qué haces? ¿Qué estás dando? ¿Puede? Sí ¿Puede? Quiero entrar al baño, que me estoy mirando Joder ¿Ponemos cámaras de seguridad en el baño? No, tío Sí, tío, tío, tío Cámaras de seguridad en el baño Cámaras de seguridad en el baño A ver, venga Pones una aquí para que nadie se meta la esquina aquí a Ya sabes Ven, ven por aquí, mujerzuela Ven A ver, bueno El comando que vamos a usar es gif, ¿vale? El gif Y tenemos que usar Minecraft school Solo que con la tag añadida de school owner, ¿vale? En school owner tenemos que añadir el nombre de lo que queramos poner Por ejemplo, vamos a poner Netless Que por cierto, no sé si lo sabéis Pero cambié mi nombre de Netless que por Netless Cuando estuvo la actualización esta de poder cambiar los nombres Cambié por Netless Por si no lo sabíais Así que vamos a poner Netless Y me deberían dar Yo sí que lo sabía Y me... Pero que me cambié yo el nombre Aquí está Ya, por eso digo que yo sí que lo sabía Aquí está mi cabeza Mi cabecita, ¿vale? Y con este ejemplo, pues, hay cabezas personalizadas Que la... Bueno, que tiene el propio Minecraft Y que hay por ahí mejor hechas también Pero en este caso vamos a usar el FHG Cam ¿Vale? Para hacer cámaras de seguridad Así que pegamos esto Y ponemos aquí FHG Para baja Cam Y me debería dar una cámara de seguridad Porfa A ver Vamos a ver si funciona Dime que sí, dime que sí No me la está cargando No me la está cargando esta FHG Cam No me la está cargando No me está cargando la de FHG Cam Vamos a probar con otra Vamos a poner cámara Y punto A ver si funciona No creo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Espero que sí Ah, pues sí, 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 sí Funciona, funciona, funciona Con cámara funciona Bueno, pero es una cámara De estas de... ¡Purrara! ¿Da el canto? Parece más una cámara de fotos Voy a ver si puedo A ver Vamos a saltar así Y vamos a ver si la puedo poner En diagonal ¿Queda mejor con el palo? ¿Queda mejor con el palo O sin el palo? ¿Queda mejor sin el palo? Vale Pues sin el palo Bueno, eh La verdad que Una cámara de seguridad Dentro del baño Y encima Enfocando prácticamente Bueno, vale, vale, vale Vamos a ponerla A los baños privados Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí A ver Vamos a darle shift y así No puedo ponerla Tengo que quitar esto Vale Hago así Hago así Hago así Hago así Y hago así Vale ¿Tú crees que queda...? ¿Tú qué crees? Que con la palanca en medio No queda bien, tío Meterle en un baño, tío Una cámara de seguridad Y encima en un hospital ¿Qué pasa? ¿Que van a venir pacientes aquí A chutarse o qué? Que han mangado morfina a alguien Y se la van a meter en el baño Hombre Aquí no Pero para monitorezar A los pacientes A lo mejor sí, ¿no? Para monitorizar a los pacientes Yo creo que sí, ¿no? Hombre, es que sería lo lógico Que esté en un cuarto Pues bueno El tema de control de paciente Sí, sí, venga ¿Cuál está, yo qué sé En la unidad de cuidados intensivos O algo de eso? Pues oye Vale, pues este Aquí No os queremos hacer spoiler De lo que queremos poner Así que ni siquiera voy a mirar Al nombre Que en algún momento Lo tendré que enseñar Por los Telrao Que también lo vamos a enseñar Pero Ya llegarás un momento ¿Eso no es el programa De Pershing Catch? No, el Telrao Es para decir A ver Te lo enseño Barra Telrao Vale Telrao Pene Espera Bueno, espera Pene y arroba a Arroba a Pene Para eso son los Telrao Ya no ven los nombres No, no, no Ya no ven los nombres Creo que no Que no los ven ¿Dónde quieres la cámara? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha Por allí, ¿no? ¿Cuánto es la mejor desde aquí? Vamos, que quita Que no quiero mirar para el otro lado Que saber los nombres Bueno, el mapa Ya hemos decidido O más o menos Hemos decidido Que vamos a hacerlo Para dos jugadores Y para uno Así que nos va a hacer La cosa un poco más complicada Pero ya lo solucionaremos En su momento Vale Y esto sería todo el tutorial Un tutorial de cabezas Os dejaría abajo una página O varias páginas Donde aparezcan Los nombres de las cabezas O las skins De la gente Donde se pueda Donde tengan cabezas Personalizadas De este tipo ¿Vale? Para que podáis usar Las cabezas Que os dé la gana ¿Qué haces? Nada Ya lo verás Bueno, no, no Bueno, bueno Ya está Bueno, voy a poner otra cámara aquí Ya que estoy En la oscuridad, venga No, en la oscuridad no Porque está eso ahí Así que mejor no Esto A ver Vamos a poner otra cámara más Esta cámara me parece Que es una cámara de fotos Pero yo creo que da el cante ¿No? Más o menos Sí, yo creo que más o menos Da el cante ¿Qué has hecho? Krochi, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No íbamos a hacer revistas? Mira Para que veas Un spoiler Para la gente Una gilipolle Es bueno Supercraftiano Interminiano Me cago en la hostia Ay, Dios Qué tonto Ay, Dios Qué tontería más grande Bueno, pues Como estas cabezas Hay un montón más ¿Vale? Y decenas De miles de millones Aparte de De las que Bueno De las que tenga El propio Minecraft Hay un montón más Por culpa de que Los jugadores Todos quieren tener Una skin diferente A la del otro Ya pondremos Cabezas personalizadas Y nada Este era el tutorialcito Pequeño Que es una tontería Es cierto Pero no viene mal Que os enseñe la tag ¿No? Del Skulowner Si no la sabíais Y nada Venga Hasta el siguiente Adiós Adiós